Existen actores que nacieron para interpretar su papel, y un claro ejemplo es Hugh Jackman, quien desde el año 2000 ha interpretado a Wolverine. En el año 2000 se estrena la película Wolverine, donde Hugh Jackman le da vida a este personaje icónico de los cómics. Dos años después, volvió a interpretar su papel en X-Men. Ha tenido una trilogía donde la última se llevó a cabo en el año 2017, con su última película, Logan. Sin embargo, para el año 2024, Hugh Jackman representará de nuevo su papel tomando las garras de Wolverine. Hemos dado cuenta que este personaje ha llevado casi 24 años y fue representado por un solo actor, algo muy diferente a lo que ha pasado en la saga de Spider-Man, donde tres diferentes actores han representado a cada uno de ellos en un papel diferente a su amigo, el hombre araña. Lo mismo ha pasado en las diferentes sagas que se ha llevado a cabo de Hulk, el hombre increíble, donde varios actores le han dado vida a este personaje. Sin embargo, Hugh Jackman, en una de las recientes entrevistas, dio a conocer que le tiene un gran cariño a este personaje de los cómics. Curiosamente, Hugh Jackman no tenía mucho afán por leer los cómics, sin embargo, después de haber interpretado por primera vez a Wolverine, decidió leer todos los cómics que podía para conocer mejor cómo era la forma correcta de interpretar a este personaje. Y tú, ya sabías estos datos curiosos de Hugh Jackman, ¿y por qué he interpretado tantas veces ese mismo papel? Yo soy Harry, y nos vemos la próxima. Adiós.